Hola como están mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo vídeo de lanzamientos Esta semana hay bastantes lanzamientos así que vamos a empezar con este vídeo Vamos a comenzar con la marca BH Cosmetics y es que sacó esta paletita de zodíaco del signo Géminis Así es la paletita y bueno esta tiene un precio de 14 dólares que en precio mexicano serían 266 pesos Yo esta paletita la verdad es que la veo bastante bastante neutra no sé ustedes qué piensan déjenmelo aquí abajo en los comentarios La otra paletita que está sacando BH es esta otra que es Illusion Esta como podemos ver tiene colores neutros y también colores pasteles Tenemos sombras mates con metálicas y bueno esta es la otra paletita Esta paletita tiene un costo de 12 dólares que viene siendo más o menos 228 pesos en México Y la otra paletita que está sacando BH para ya el verano es esta otra paletita Que esta pues como podemos ver tiene colores cafés, colores naranjas, doradito Entonces una paletita que funciona bastante bastante bien para el verano Y esta tiene igual un costo de 12 dólares que viene siendo en pesos mexicanos 228 De estas tres paletitas que está sacando BH yo la verdad es que me voy más por la Illusion Ya que tiene pues veo como más colores las otras las veo con colores bastante neutros Para mí creo que yo me iría más por esa Ahora vamos a pasar con Root Cosmetics y es que ellos están sacando estas mascarillas Estas mascarillas dicen que ayudan a levantar la piel muerta y la suciedad inmediatamente Que deja un brillo y es reafirmante para la piel Este también tiene un costo de 12 dólares igual un aproximado de 228 pesos Vamos a pasar a la marca de Anastasia Beverly Hills Y es que ellos van a lanzar esta paletita Una paleta que se ve bastante colorida pues trae ahí bastantes colores Se ve bastante bien Esta acaba de salir se estrenó o apenas salió el 29 O sea hoy que estoy grabando esto que no sé cuando lo voy a subir Pero cuando lo estoy grabando pues ya salió Esta tiene un costo de 45 dólares Algo así como 855 pesos mexicanos También Anastasia Beverly Hills está lanzando un primer de ojos en dos tamaños Uno que trae 15 mililitros y el otro trae 7 mililitros El costo del de 15 mililitros es de 23 dólares Algo así como 437 pesos Y el de 7 mililitros tiene un costo de 13 dólares Algo así como 247 pesos Nos dicen que es vegano Es resistente al agua Sin gluten Libre de aceite Libre de alcohol Y es libre de parabenos Así que aquí está el otro lanzamiento Vamos a pasar a Huda Beauty Y ella lanzó estos labiales Que realmente a mi me encantaron El color está divino Como ven podemos pasar de los rojos al nude A un café Se ve súper bonito Este se lanzó el 27 de mayo Así que ahorita ya está a la venta También Huda Beauty sacó estas tres paletitas en tonos neones Y así como las podemos ver Pues dirán donde se ve lo neón No se ve nada Simplemente veo colores simples y comunes Pero después subió estas fotitos Ya con los tonos Y wow Realmente se ven que pigmentan súper súper bien Los colores están súper fuertes Muy neones Están muy bonitos Estos se lanzaron el 30 de mayo Así que ya están a la venta Y que les puedo decir La verdad es que me encantan Están súper súper divinos Y ahora vamos a pasar con MAC Y díganme ¿Quién de ustedes no vio por todas las redes sociales Esta colección de Aladín? Que wow De verdad es que yo vi que bastantes Bastantes chicas corrieron por esta colección Yo la verdad es que no fui por ella Pero ustedes díganme si fueron de las chicas Que pudieron conseguir esta colección Pero bueno Este solamente era un plus Ahora vámonos a una nueva base Que va a sacar MAC Y es esta base que les estoy mostrando Esta base dice que va a durar hasta 36 horas También nos dice que va a ser un tipo Algo así como impermeable Entonces eso la verdad es que llama bastante la atención Porque jamás he visto que una base Pues diga esto Que sea algo así como impermeable Y bueno pues va a ser cómoda Hidratante Va a ser una pareja perfecta Tú y esa base sin parar Así que ahí está esta base de MAC Vamos a pasar a la marca de Prolux Y Prolux se fue igual que PH Cosmetics Se fue por una paletita de signos zodiacales Y como podemos ver en la imagen Son colores mates Y también colores en shimmer Seguimos con Prolux Y como podemos ver Pues esta onda de Aladín Está pegando por todos lados Porque también decidieron sacar Una paleta con esta temática Una paleta que se ve a simple vista Bastante bien No sé ustedes Por último vamos a pasar a la marca de Ocalan Ocalan la verdad es que Se ha caracterizado por sacar paletas Económicas Pero muy muy parecidas a las de alta gama Y esta no es la excepción Sacaron esta paletita Que es muy muy parecida a la de Huda Beauty Entonces ellos están lanzando esta paletita Por último vamos a pasar a la marca de LA Gear Y pues también ha estado muy de moda Sacar o hacer glosses Ellos no se quedaron atrás Sacaron estos glosses Que dicen que contienen vitamina E y aloe Pero Vamos a pasar a los próximos lanzamientos Vamos a empezar con Amor Us Y ellos nos dicen que nos tienen una sorpresa Están muy próximos a lanzar Un nuevo corrector mate Dice que va a ser de cobertura completa Acabado mate Y de larga duración Root Cosmetics va a lanzar Estas paletas de rubores Nos dicen que cada paletita va a contener Nueve colores diferentes Y que van a ser hechos para todo tipo de pieles O tipo de rostros La marca Makeup Revolution va a sacar esta colección de maquillaje Y esta lo está sacando porque ya se acerca la marcha de la comunidad LGBTIQ Y pues bueno Ellos van a sacar esta paletita Esta va a estar O más bien esta colección va a estar Ya disponible a partir del 3 de junio Natasha Denona también va a sacar una nueva paleta Cabe decir o cabe resaltar Que Natasha Denona es una marca pues bastante bastante cara Pero pues dicen y se rumora por ahí Las personitas que ya han probado esta marca Que pigmentan muy muy bien sus sombras Así que ellos van a sacar esta paletita Que como podemos ver también se ve muy para el verano Esta paletita va a estar disponible a partir del 3 de junio Vamos a pasar a Beauty Creation Porque Beauty Creation sigue sacando paletas y nuevas colecciones Y nuevos lanzamientos Así que en esta ocasión van a sacar esta paletita Que es en colaboración con esta chica Que se llama Annette69 Espero estarlo diciendo bien Con ella van a sacar esta otra paletita Que ya estará disponible a partir del 6 de junio Vamos a pasar con Jeffree Star Que también va a estar lanzando gloses Él nos está diciendo que va a tener dos fórmulas Van a venir en 18 tonos Y pues nos da un adelantito con esta foto Y por último vámonos con Jacqueline Hill Que ya después de muchos años de estar diciendo Que iba a sacar su marca Y que iba a sacar su marca Pues ya la sacó Y empezó sacando estos labiales Que a mucha gente no le gustaron Porque como ustedes pueden ver Son en puros tonos nude Yo en el no personal Soy fanática de los tonos nude Pero pues yo sé Que siempre falta algo de color En los labiales En las paletas Entonces Bueno Es muy respetable Que a la gente se le haya hecho muy aburrido Pero bueno Aquí están Los labiales Que estará sacando Jacqueline Hill Y pues bueno Esto fue todo Por el video de hoy De lanzamientos Y próximos lanzamientos Espero que este video Les haya gustado muchísimo Recuerden que si no están suscritos A este canal Deben de suscribirse También activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Cada vez que quiera Les notifique Cada vez que suba Un nuevo video También No se les olvide De seguirme Por todas mis redes sociales Todas ellas Se las voy a dejar Ahí abajo En la cajita de información Y también Pasen a los comentarios Y díganme Que otros videos Les gustaría ver En este canal Por mi parte es todo Yo me despido Pero antes de irme Quiero desearte Un excelente día Tarde o noche Depende de la hora Que estés viendo este video Cuídateme mucho Y nosotros Nos estaremos viendo En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!